buenas qué tal querida familia espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión les traigo una terapia subliminal que es para las finanzas la abundancia y la vida plena una vida feliz alegre sí con compás y en esta y esta terapia los beneficios que trae son estos que están acá sí que yo les voy a leer algunos simplemente para que ustedes los puedan contemplar y tener en cuenta para que vean los beneficios que va a traer esta terapia a sus vidas a través de ir programando su mente ok esta terapia va a ayudar a eliminar por ejemplo las creencias limitantes que solemos tener a causa del dinero a causa no a causa que tenemos por el dinero o sea que creemos que el dinero es escaso que creemos que las cosas no nos van a llegar bueno esto va a ayudar a eliminar esto de nuestras vidas una nueva programación para que no tengamos una programación limitante si aumenta la vibración la buena vibración esa energía buena positiva optimista porque porque al programar tu mente cambiar la energía tienes una energía más o una vibración más alta y esto ayuda a traer lo bueno ahora vamos a pensar en cosas buenas vamos a generar una energía buena y vamos a traer lo bueno si desarrolla la intuición financiera esto es fundamental esto ayuda a tomar decisiones más acertadas bueno en lo económico a que seamos más eficaces ok esto es fundamental y esta terapia te ayuda a esto si el emí en elimina bloqueos si bloqueos que podemos tener a nuestra para eliminar bloqueos que podemos tener con con temas de prosperidad abundancia todo todo lo que nos limita ante las limitaciones a causa de la mentalidad pero acá bloqueos si esto es un poco más profundo y no va a ayudar con este tema también si va a estar limpiando nuestra mente para que podamos tener un camino más limpio y de esta manera atraer y generar porque este material no sólo te va a ayudar a atraer sino a generar ya tener una mentalidad abundante sí bueno y esto también ayuda al tema de la autoestima a tener una mejor autoestima porque cuando tú crees que puedes ser abundante que puedes tener abundancia que puede generar abundancia que puedes atraer abundancia esto va a trabajar en tu autoestima más que nada por el lado de la actitud vas a poder tener una actitud mucho mejor de la que tienes últimamente sí así que esto te va a ayudar enormemente ten esto presente está la terapia que hoy te traigo pienso traer muchas terapias más con este formato donde a lo primero te voy a estar hablando contando un poquito de lo que hace esta terapia para que luego tú la escuches confiadamente sabiendo lo que genera si si tienen alguna duda en la caja de comentarios me la dejan yo le voy a estar comentando si le voy a estar respondiendo cada duda que tenga en la medida de lo posible obviamente si si te gusta mi material si te gusta mi canal te pido por favor que te suscribas que apoyes si quieres donar si quieres lo puedes hacer tienes toda la libertad y para mí va a ser de gran ayuda para yo seguir trabajando en el canal ok así que desde ya me gracias querida familia sin más les dejo el material de la terapia para que la puedan hacer debajo en la descripción la tengo una lista donde ahí van a encontrar información de cómo hacer bien la terapia para que sea bien óptima para sus vidas ok abrazo grande dios me bendiga con con abundancia de todo todo lo bueno atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas te rodeas de personas prósperas y positivas que te apoyan y te inspiran abrazas el cambio y la incertidumbre porque sabes que te llevarán a nuevas oportunidades y éxitos eres una persona fuerte y capaz de manejar cualquier situación que se presente aceptas la abundancia y la prosperidad en todas sus formas te das permiso para tener éxito y disfrutar de la vida al máximo confías en que todo lo que necesitas está disponible para ti en el momento adecuado eres una persona abundante y próspera atraes riqueza y prosperidad a tu vida de manera natural tienes una actitud de gratitud por todo lo que tienes eres digno de recibir toda la abundancia y la prosperidad que deseas tienes la habilidad y el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas tu vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas tus fuerzas la vida las 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 Gracias.